...por parte de la gente, el árbitro le está pidiendo ahí a los elementos del equipo del Zitácuaro, mi estimado Alex, que permanezcan dentro del área. Va a venir el centro en este cobro del tiro de esquina para el equipo de la trinca fresera del Irapuato. La danza de los rematadores, viene el centro, la defensiva del equipo del Zitácuaro está despejando, trata de avanzar. Viene el recentro por parte del equipo fresero, el balón se va por atrás de la portería que defiende el jugador Eduardo Barroso por parte del equipo de Zitácuaro, mi estimado Alejandro Rodríguez. Sí, era una oportunidad nuevamente de peligro por favor del equipo Irapuato, no se pudo aprovechar, un tiro centro, la verdad que muy mal cobrado por parte del guanelosito. Esperemos que en las próximas oportunidades le puedan sacar provecho. Si ahí se quede, efectivamente, estamos llegando para todo esto a los 20 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Amigos de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, el marcador nos sigue indicando. Todavía el equipo del Zitácuaro y la trinca, cero por cero. Cuando la tiene el equipo del Zitácuaro por la punta de la derecha tratando de meterse, hay una falta que está marcando ahí el árbitro, mi estimado Alejandro Rodríguez, y que va a enviar su centro por parte de aquel sector, el equipo del Deportivo Zitácuaro. Esta tarde, aquí en el estadio de los hermanos del Copela, ya viene el centro abierto para la izquierda. Acaba el equipo del Zitácuaro tratando de meterse, recupera el equipo de la trinca fresera del Irapuato. El balón lo tienen en saque de banda y va a venir el desdoblamiento, mi estimado Alex, por parte del equipo fresero. Pero la ganan en la zona de la retaguardia, recupera el equipo de la trinca. Aquí viene el desdoblamiento por parte del equipo Irapuato. El balón a la mitad del terreno de juego tratando de avanzar, la recupera el Ocotlán Andrés Mendoza. El Ocotlán con el esférico tratando de meterse. Aquí viene el balón por la punta de la izquierda. Dentro del área la periódica, el guamerucito la está pidiendo. Dentro del área la defensiva antes se interpone. El balón va para afuera, tiro de esquina para la causa fresera, Alejandro Rodríguez. Y por amor al arte, estos jugadores del equipo de Zitácuaro, por ahí viviendo algunos inconvenientes durante la semana. Lo que uno se viene a enterar aquí en la unidad. Y no solo por ahí los compañeros que están también aquí con nosotros. Por ahí tenemos algunos datos que otros los vamos a hacer saber. Va a venir el centro de este tiro de esquina para el equipo de la trinca. Atacando el marco del equipo del Zitácuaro. Aquí empiezan los movimientos dentro del área. Viene el centro, el disparo que se va chorreado. Cuando le pegaron mal a ese balón, será despeje de portería para Eduardo Barrios. El jugador del equipo de Zitácuaro que rápidamente saca su despeje. El desdoblamiento por parte del equipo Irapuato en ese balón. Tratando de recuperarlo en zona de la retaguardia. Al final de cuentas la tiene el equipo de Zitácuaro. El saque de banda tratando de desdoblar. Aquí la tiene el equipo de Zitácuaro. El balón la recupera el equipo Irapuato. Punta de la izquierda, tratan de llegar otra vez. Aquí viene el desdoblamiento. Balón sobre las bancas, cerca. Balón que se pelea por aire. La recupera el equipo Irapuato. La tiene el equipo del Zitácuaro. Se quieren dar la media vuelta. El balón la tiene el desdoblamiento. El equipo local. Y al final de cuentas mi estimado Alejandro Rodríguez. Ya recuperó ese balón el equipo de la trinca. La mitad con el Ocotlán Andrés Mendoza. Que trata de salir y de meterse por sector de la izquierda. Aquí viene el desdoblamiento por parte del equipo Fresero. Balón a la mitad del terreno del juego. La recupera el equipo de la trinca. El balón atrás. Y están poniéndole tranquilidad a la zona baja del equipo Irapuato. Le hago una pregunta de lo que nos venimos enterando en este partido. Por parte del equipo de Zitácuaro. No hay cuerpo técnico. No hay médico. No hay auxiliar. No hay DT. ¿Este partido se tendría que haber llevado a cabo? Pues yo digo que no. Pero bueno. Cuando viene el equipo de la trinca por sector de la derecha. Balón en penetración. Aquí viene el equipo Fresero tratando de meterse. Se dan la media vuelta. Lo tienen los Freseros. Aquí la tiene el equipo Irapuato. Balón retrasado. La recupera a la mitad del terreno del juego. El Ocotlán tratando de salir. La tiene todavía el equipo de la trinca Fresera del Irapuato. La tiene el desdoblamiento por parte del equipo Irapuato. Y aquí viene el disparo. A un lado del marco de la portería de Eduardo Barrios. Se salvó el equipo de Zitácuaro. Alejandro Rodríguez en ese disparo. Pero otra vez tratando de llegar el equipo Fresero. Con peligro sobre el marco del equipo local. Se tuvieron confianza con ese disparo de media distancia. Fuera del área grande. Vemos que le quedaron un tremendo fogonazo. Pero de nueva cuenta ha desviado la portería del equipo de Zitácuaro. Disparo potente por parte de Andrés Elocutlán Mendoza. La tiene el equipo de la trinca en saque de banda por sector de la derecha. En relación a su ataque, los Freseros. Aquí se va a dar el desdoblamiento por parte del equipo Irapuato. Que quiere llegar sobre el marco de este que es Eduardo Barrios. La tiene atrás el equipo Irapuato. La presión del equipo de Zitácuaro. Todavía con desdoblamiento por parte del equipo Fresero. La tiene Emanuel Sánchez. Emanuel frente a su banca. Hace un recorte. Hace otro. La tiene y desdobla el equipo de la trinca Fresera. El balón al final de cuentas queda en saque de banda. Hay una falta que está marcando ya el árbitro central. Alejandro Rodríguez. Pues los movimientos están listos. Por si cualquiera de los técnicos cuando en estos momentos se va a realizar el descanso. Exactamente los veinticinco minutos la rehidratación. De nueva cuenta y esperemos que no le rompa una vez más el ritmo, la intensidad del equipo Irapuato. Como en la primera mitad veíamos que el equipo Irapuato tenía mayor presión. Estaba generando mayores oportunidades de peligro viendo la rehidratación y el partido cayó en un tremendo bache. Vamos a ver, esperemos que no se repita la historia del primer tiempo y que en esta segunda mitad después de la rehidratación sea el equipo Irapuato que entre con un revulsivo después de haberse refrescado en estos dos o tres minutos que dieron la rehidratación. Vamos a una pausa en nuestra cabina central a los veinticinco minutos de tiempo corrido. El marcador todavía no se mueve. La trinca y el citaco están cero por cero. Regresamos Tere. Bueno, regresamos amigos de W Radio cuando se va a reactivar la segunda parte aquí a través de W Radio en el 107.9 FM después de que se rehidrataron mi estimado Alejandro Rodríguez en un partido que hasta el momento pues ha mantenido el cero por cero en donde los dos equipos han tenido llegadas pero si le ha faltado un poco de concretar al equipo de la trinca frencera del Irapuato. En esta segunda parte cuando la tiene el equipo fresero tratando de meterse por sector de la derecha aquí viene el desbordamiento por parte de la trinca el balón rebotado el balón va hacia atrás la defensiva del equipo Irapuato la tiene y ahora la pasea por la zona central buscando la llegada el guamerucito la tiene el equipo Irapuato dentro del área balón rebotado se da la media vuelta la va a pelear el equipo Irapuato todavía balón dentro de la misma el guamerucito dentro del área viene el disparo triangulación dentro de la misma pero bien la defensiva del equipo del el citácuaro Alejandro Rodríguez está alejando el peligro excelente pared por parte del guamerucito García el número 7 Pablo Domínguez llegó a línea de fondo dentro del área cuando viene la trinca el balón lo peleaba con su número 19 en la espalda Alfredo Frausto y el color amarillo en las greñas digo en el cabello dentro del área del equipo del citácuaro se va a venir el tiro de esquina por parte de la trinca fresera del Irapuato aquí se va a venir peligro sobre el marco que defiende Eduardo Barrios aquí va a venir el centro dentro del área chica la danza los rematadores la marea roja fresera dentro de la misma se está moviendo el equipo Irapuato no ahora empiezan los jaloneos ahora sí en la intimidad del área del equipo del citácuaro se empiezan a mover se empiezan a jalonear hay un intercambio de palabras de Alejandro Rodríguez entre jugadores del citácuaro y del equipo Irapuato no solamente intercambio de palabras por ahí varios manotazos el número 2 Luis Antonio Bendía el 19 Omar Romelí se enfrascaron con el ojo brazo es de pocas pulgas este jugador de la trinca fresera y no se diga de número 8 Andrés Zelopopla Mendoza va a venir el cobro del tiro de esquina la danza los rematadores dentro del área que defiende Eduardo Barrios el cancerbero del equipo del citácuaro Irapuato atacando al equipo y siguen los empujones los dimes y directas hacen un team back los jugadores de la trinca como lo hacen Irapuato se empiezan a mover sacaron de onda los de citácuaro ahora sí se mueve viene el centro el remate que la defensiva está alejando el peligro y puede venir su recentro aquí viene dentro del área la defensiva aleja por parte del equipo del citácuaro y la trinca la trinca está volcado sobre el marco del equipo del citácuaro viene dentro del área la pelilla Cristian Martínez se le pasó ese valor a Alejandro Rodríguez la trinca volvió a llegar pero con mayor ritmo con mayor intensidad buscando los costados mandando buenos centros el equipo Irapuato en esta segunda mitad tratando de conseguir la primera notación que los ponga arriba en el marcador parcial pero vemos un equipo Irapuato con otra actitud muy distinta a la del primer tiempo cuando viene el equipo del citácuaro por la punta de la izquierda tratando de meterse balón rebotado el balón va para afuera es saque de banda que tiene el equipo local pero el equipo Irapuato ya ha llegado en varias ocasiones con mucho peligro sobre el marco que defiende el joven Eduardo Barrios saque de banda que tiene se prepara el desdolamiento por parte del equipo Irapuato y también hay hombres calentando del otro costado mi estimado Alejandro Rodríguez por parte de la trinca sin que el cuate Rivera todavía decida nada no, 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 siguen haciendo ejercicios de precalentamiento del portero Jaime Patiño, Marlín Sánchez, Tomás Noya uno de los refuerzos, Carlos Casas, Alan Rolán, Juan Carlos Armenas y Lucas Sabadier viene la trinca fuera, punta de la derecha, dentro del área, Cristian Martínez, el jugador de citácuaro le empuja el esférico para afuera, no, se lo rebotaron a él, será despeje de portería pero otra vez llegó el equipo de la trinca falsera 30 minutos ya, de tiempo corrido, parte complementaria, el marcador no se ha movido desde el estadio Ignacio López Rayón en citácuaro, Michoacán, la trinca y el equipo de citácuaro, 0 por 0 aquí va a despejar Eduardo Barrios, el cancerbero del equipo de citácuaro, por el sector de la derecha en relación a su ataque, la defensiva fresera se interponía, la recupera el equipo del citácuaro dentro del área se puede meter, hay una falta, que está marcando ahí el árbitro Alejandro Rodríguez, sobre y favorable al equipo local si, falta sobre el jugador número 4, Hugo Sánchez del equipo de citácuaro, por ahí una fuerte entrada con el número 23, Noé Sánchez de la trinca fresera quedó algo, algo adolorido, pero ya, ya se pone de pie, inclusive no es necesario que entren las asistencias médicas pues bueno, va a venir el tío libre por parte del equipo del citácuaro ya platicaremos el jueves, todas las peripecias para esta transmisión a través de Don Geo Radio y la gente de citácuaro, no tiene usted idea, cuando va a venir el cobro por parte del equipo de la trinca fresera bueno, del equipo de citácuaro, tío libre, están dos hombres frente a la barrera por parte del equipo de la trinca, ahí llegan otros dos más hay cuatro, le van a pegar, va a venir el centro al final de cuentas el árbitro dice, todos fuera del área grande de la portería que tiene Marco Jacome ahí están cuatro elementos frente a la barrera del equipo de la trinca fresera le va a pegar el equipo de citácuaro, es Leonardo Ramírez el hombre que al menos vemos a la distancia le va a pegar, Irapuato si agarra velocidad los puede tomar mal parados en un desbolamiento pero bueno, eso ya dependerá de lo que hagan, cuando viene el cobro, el disparo a las manos del cancerbero del equipo Irapuato que lo envía para afuera tiro de esquina Alejandro Rodríguez, ahora favorable al equipo de citácuaro ahora sí que excelente atajada por parte de Marco Jacome en esta oportunidad de peligro un buen tiro de media distancia por parte del número 44 Ricardo Nieto del equipo de citácuaro va a venir el cobro del tiro de esquina por parte del equipo de citácuaro por sector de la derecha, la danza de los rematadores dentro del área por parte del equipo de citácuaro, viene el cobro, el despeje, la defensiva por parte del equipo Irapuato, aquí se puede venir un contragolpe atrás no quieren problemas y en zona de seguridad se la están entregando al cancerbero del equipo de citácuaro que saca un pelotazo por la derecha rápidamente buscando algún compañero, el balón se va por la línea de fondo será saque de banda mi estimado Alex para el equipo de citácuaro que al final de cuentas pues no ha llegado con claridad ni llegó con claridad sobre el marco de Marco Jacome no y nuevamente vemos que el partido interesante, entretenido, movido llegado por parte de los dos equipos yo creo que con mayor intensidad y mayor profundidad la trinta ofrece Fableto Domínguez de excelente partido por la banda derecha llegando a línea de fondo ha mandado tres tiros, tres diagonales retrasadas donde desafortunadamente ningún compañero llega a cerrar la pinza yo creo que, y lo volvemos a mencionar la máquina goleadora, el lado de uno está presente y pues yo creo que sí hace falta sí, sí hace falta, cuando va a venir el cobro por parte del equipo de la trinca fresera la mitad de la cancha de Locotlán rápidamente la cede por costado de la derecha Irapuato atacando sobre el marco del equipo de Zitácuaro por el centro otra vez para Andrés Mendoza Andrés abriendo para el sector de ese mismo lado tiene que retroceder al final de cuentas la tiene, al final de cuentas el equipo al equipo de la trinca, Alejandro efectivamente el equipo Irapuato teniendo llegada, teniendo oportunidades de peligro cuando viene la trinca por la punta de la derecha viene el centro que no puede y recupera el equipo de Zitácuaro sí, todo queda en saque de manos para el equipo de Zitácuaro vemos ahí muchos jugadores del equipo Irapuato en estos momentos no, cuando marca, no, no, no se equivocó el árbitro, marcó tiro de esquina a favor de la trinca fresera ya vemos ahí al Guamerucito García tratando, acomodando el balón para mandar ese tiro de esquina a favor de la trinca ya vemos dentro del área grande a Roldán, al mismo Guamerucito García pero sí, no, no, no no dejó nada no dejó nada satisfecho nada satisfecho pero fue como Manuel y Puerta Rivera esa oportunidad no la aprovecharon los jugadores los jugadores del equipo del equipo Irapuato nuevamente se arma la cámara húngara la cámara húngara ahí en el medio campo fuerte llegada llegada sobre Andrés el Ojo Tlán el Ojo Tlán Mendoza ni tarjeta amarilla le sacó sobre sobre esa jugada al jugador número dos Luis Antonio Luis Antonio Buendía del equipo de Zitácuaro al final de cuentas la recupera el jugador del equipo de la trinca fresera cuando viene el desdoblamiento por parte del equipo del equipo fresero el balón va por la punta de la izquierda acá viene el equipo Irapuato presionando al deportivo Zitácuaro línea de fondo al final de cuentas la tiene la defensiva no se da media vuelta el jugador del equipo Irapuato el balón rebotado están regalando saque de banda que rápidamente mueve la trinca dentro del área aquí viene el equipo fresero balón trazado no llega nadie a las manos del cancerbero que se queda con el balón 35 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria el marcador amigos de W cuando viene el balón dentro del área ¡Gol! ¡Anulado! Fuera de lugar Alejandro Rodríguez cuando ya habían techado al cancerbero del equipo del Zitácuaro le están invalidando la acción al equipo de la trinca la desvió bastante bien el número 27 Cristian Martínez pero desafortunadamente no alcanzó a regresar lo más pronto posible para hacer a un lado el offside hay que recordar que una jugada antes había llegado a la línea de fondo que había mandado un buen centro pero a las manos del cancerbero del equipo de Zitácuaro lo pillaron en fuera de lugar y ese gol pues afortunadamente le cayó a favor del equipo Irapuato fue anulado por el árbitro central pues sí se lo anularon al equipo fresero cuando viene el equipo Irapuato otra vez atacando por sector de la derecha acá viene desdolamiento por parte del equipo Irapuato balón rebotado que tiene el equipo fresero al final de cuentas la recupera Zitácuaro tratando de atacar los freseros se bajan bien tratan de meterse dentro del área el balón lo puntea al final de cuentas el equipo fresero otra vez vuelen a atacar por el sector de la izquierda línea de fondo hay una falta que está marcando hoy el árbitro que ha entrecortado muchísimo Alejandro el partido sí bastantes faltas en los últimos minutos ahí en medio campo le han dado al jugador de Zitácuaro a Luis Buendía a Mario Melí a Hugo Sánchez y también la trica fresera ha recibido bastantes fuertes y fuertes y faltas muy muy fuertes cuando viene el equipo de Zitácuaro dentro del área el disparo que están tratando de hacer la defensiva se impone será tiro de esquina para la causa para la causa fresera en contra por supuesto y allá va el deportivo Zitácuaro pues lástima que le hayan anulado ese gol al equipo de la trinca porque ya habían techado al cancerbero del equipo del Zitácuaro pero lamentablemente siguen las devastos va a venir el cobro del tiro de esquina por parte del deportivo Zitácuaro por sector de la derecha la danza de los rematadores dentro del área que está defendiendo el equipo del Zitácuaro aquí viene el cobro en este tiro de esquina todo mundo dentro del área solamente un hombre dejó el equipo Irapuato fuera de la misma aquí viene el cobro la defensiva se la está rifando el balón al final de cuentas se pierde por la línea la recupera el equipo Irapuato en este contragolpe buscan adelante la defensiva se impone el controlamiento por parte de la trinca rápidamente punta de la derecha aquí viene Cristian Martínez se mete al área le ganan cuerpo a cuerpo le roban el esférico y ya lo recupera el equipo del Zitácuaro Alejandro Rodríguez cuando el Irapuato tenía una llegada con opción trata y busca llegar a la línea de fondo mandar buenos centros Pablito Domínguez pero ya lo vemos un poco cansado después de más de 70 minutos de este tiempo de este tiempo corrido esperemos que en una de las últimas que tenga pues lo pueda aprovechar el equipo Irapuato cuando va a venir un saque de banda frente a las bancas por parte del equipo del Zitácuaro tratando de avanzar ahora punta de la izquierda acá viene el desdolamiento por parte del equipo Irapuato fuera de la misma la tiene Eduardo Vázquez buscando a Locotlán Andrés abriendo por el sector de la derecha aquí viene el Guamirucito puede meter al área empieza a jalar la marca se quita uno se apoya atrás aquí el equipo Irapuato tratando de meterse línea de fondo aquí viene Cristian le barren recupera el esférico lo manda dentro del área la defensiva del equipo del Zitácuaro está alejando el peligro la recupera el equipo Irapuato dentro de la misma se empieza a hacer un maracatengue balón rebotado será despeje de portería 40 minutos 40 minutos ya de esta parte complementaria el marcador todavía no se mueve amigos de W Radio Deportes la trinca y Zitácuaro 0 por 0 la tiene ahora el equipo de Zitácuaro cuando hay un jugador Alejandro Rodríguez que quedó derribado frente mejor dicho en su área grande ahí quedó derribado cuando ya recibe el auxilio médico y que al final de cuentas pues no pasó nada pero Irapuato volvió a desboblar y llegó con peligro si fue el capitán del equipo de Zitácuaro fue el jugador número 5 Cristian Sánchez quien quedó derribado dentro del área grande del equipo de Zitácuaro por ahí fue un fuerte golpe el que recibió en esta última jugada con Efraín Mendoza del equipo Irapuato la tiene el equipo de Zitácuaro por sector de la derecha tratando de desboblar y meterse el balón va para afuera hay un saque de banda que tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato que bueno ya se le ha llevado más calmada en esa segunda parte pero aún así no deja de luchar la triangulación entre el Guamerucito y Alfredo Frausto todavía no es como lo esperábamos Alejandro Rodríguez aunque siguen haciendo la suya la tiene el equipo de la trinca saliendo por la punta de la izquierda acá había desboblamiento la tiene Cristian Martínez no buscaban a Alfredo Frausto el árbitro está marcando una falta sobre un jugador fresero y ya les detuvo la acción a los jugadores de la trinca estamos llegando a la recta final de este partido Alejandro Rodríguez y el invitado todavía no llega no llega pero llega el primer cambio por parte de la trinca fresera proveniente desde Argentina y hace su debut y su presentación con el cuadro fresero ingresa con el número 16 Lucas Abadie y sale del terreno de juego el número 27 Cristian Sánchez así es de que ingresa Lucas Abadie el argentino de la trinca y sale Cristian Sánchez ahí vemos al jugador argentino de la trinca en su debut aquí en Zitacuaro ahí está y el jugador del equipo fresero debutando vamos a ver si marca diferencia la salida de Cristian Sánchez que se cansó Alejandro Rodríguez después de todo el ímpetu que le metió sobre todo en esta parte complementaria yo creo que va a haber modificaciones dentro del once del equipo yo creo que se va a adelantar un poquito el guanerosito García la posición de guanerosito García la va a ocupar el recién ingresado Abadie y vamos a ver si se pueden conjuntar y pueden tener buenos equipos en la zona delantera tanto el guanerosito como Alan Roldano la tiene el equipo de la trinca por sector de la derecha el guanerosito va a llegar línea de fondo empieza a desmarcarse llegan a la marcación se quita uno viene su centro dentro de nadie el portero sale como puede y con la pierna aleja la llegada de ese esférico enviándolo hacia tiro de esquina ah caray bueno cuando la tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato si estamos ya a 5 minutos 5 minutos así lo dejo verdad 5 minutos de que esto acabe Irapuato está encima 5 minutos de esta finalización cuando va a venir el equipo Irapuato ya va la marea roja sobre el marco que defiende el equipo de Zitácuaro empiezan los jabones otra vez y el árbitro llega a llamarle la atención a los jugadores del equipo Irapuato y del Zitácuaro se empiezan a mover ahí el guanerosito se dice de cosas con el portero va a venir el cobro todo el mundo moviéndose dentro del área del equipo del Zitácuaro viene el centro pero la prolongación no puede hacer desde la rompe la defensiva llegaba rodando el contrarremate la tiene el equipo Irapuato hay un rebalón están pidiendo fue al lugar de lo contra Mendoza el árbitro la concede Alejandro Rodríguez no es saque de banda que tiene el equipo de la trinca que estamos en la recta final de este partido Irapuato insistiendo balón muy largo están regalando un saque de banda pero Alejandro Rodríguez la trinca quiso pero no le está alcanzando para meter el último desafortunadamente no ha llegado el invitado pero si llega otro cambio por parte de la trinca fresera entra con el número 20 Carlos Casas y abandona con el número 19 Alfredo Frausto ya lo vimos salir ya salió por atrás de la portería Alfredo Frausto y entra Carlos Casas en movimiento del equipo de la trinca fresera de Irapuato si en esta recta final de los últimos minutos estamos ya en tiempo de compensación 45 y contando el tiempo de reposición cuando la tiene el equipo de la trinca por sector de la derecha está volcado el equipo fresero que la victoria esta mañana en Sitácuaro la tiene el equipo Irapuato abran ahora por la punta de aquel sector vamos a enviar su centro dentro del área la defensiva se equivoca por parte del equipo Irapuato el balón a las manos del cancerbero que se queda con ese balón y rápidamente sale con su despeje tratando de tomar mal parado el equipo Irapuato pero Alejandro Rodríguez Irapuato en esos últimos minutos se volcó sobre el barco del equipo del Sitácuaro buscan los tres puntos buscan la primera rotación otra jugada de Peligolito viene el guamerucito el esférico que se va por atrás de la portería balón rebotado tiro de esquina para la causa fresera y allá va la madre roja el abordaje Irapuato atacando la portería del equipo del deportivo Sitácuaro se empiezan a mover los freseros viene el centro el remate no la tienen viene el contrarremate desde fuera del área buscan el apoyo el Ocotlán con su disparo dentro del área la defensiva se impone el balón va para afuera están pidiendo falta Alejandro tiro de esquina la trinca está al abordaje pedido en falta sobre el capitán Cristian Sánchez ahí del Ocotlán Mendoza desafortunadamente a favor del equipo de la foto pues no marcan no marcan la falta marcan tiro de esquina a favor de la trinca pero será ya se prepara por ahí el número 28 Alberto Guamero García para cobrar esta última jugada y si eh Irapuato está encima del marco del equipo del deportivo Zitacuaro pero bueno va a venir el cobro por parte del equipo fresero ya se repuso el capitán del equipo del Zitacuaro gracias va a venir el centro pasadito a ver la danza de los rematadores otra vez la marea roja dentro del área del equipo del Zitacuaro Irapuato en la agonía de este partido quiere la victoria va a venir el centro lo hace templadito otra vez la defensiva se impone la busca por ahí con su altura por parte del equipo Irapuato Noé Sánchez también y bueno pues va otra vez segundo tiro consecutivo de esquina por parte del equipo fresero y dentro del área la marea roja fresera otra vez atacando al deportivo Zitacuaro aquí se va a venir el centro por parte del equipo de la trinca fresera del Irapuato todo mundo moviéndose no ahora sí los de Zitacuaro los freseros también el área que les llama la atención allá van al abordaje todos Abadie por su altura mira se destaca aquí viene el centro el remate que no llega porque sale bien el cancerbero de Zitacuaro y se queda con ese balón Alejandro Rodríguez cuando se empieza a armar la cámara húngara en el área chica del deportivo Zitacuaro hay empujones entre freseros y michoacanos que la sangre no llegue al río no y es que ya tenía la pelota controlada del cancerbero del equipo Zitacuaro por ahí se aviva si no me equivoco fue el número 17 Pablo Domínguez que quiso hacer contacto con el esférico cuando ya estaba en manos ya tenía posesión del esférico del cancerbero del equipo de Zitacuaro estaba bien ubicado el árbitro central de manera inmediata marca la falta a favor de Zitacuaro pero muy bravo el cancerbero el cancerbero local luego le responde Pablito Domínguez en esa última jugada estamos en tiempo de reposición 48 minutos ya de esta segunda parte más lo que tenga que agregar el árbitro por los minutos que se perdieron en la reedatación de Alejandro Rodríguez y todo lo que se derivó después también con los cambios va a venir el despeje por parte del cancerbero del equipo de Zitacuaro para ellos el empate pues en resumidas cuentas no es malo para la trinca creo que tampoco pero de que se tuvieron opciones en el primer tiempo de ganar se tuvieron no, malo para el equipo de Rapato claro que sí porque un equipo con las condiciones en las que se encuentra sin técnico sin preparador físico sin doctor que estuvieron entrenando en la semana bajo su propio esquema bajo su propio estilo sin alguna figura que estuviera ahí dándoles órdenes yo creo que es malo para el equipo de Rapato pero sí como bien lo comentan buenísimo para el equipo de Zitacuaro que estarán llegando a cinco unidades pues pocas pero Rapato tuvo en sus manos cualquier circunstancia cuando se acabe el partido se acabó el encuentro y sigue los dimes y diretes en el terreno de juego la trinca se trajo la trinca se trajo el empate al final de cuentas cero por cero vamos a ir una pausa en nuestra cabina central la Morelos 110 al radiogrupo Antonio Contreras cuando se despiden jugadores y cuerpo técnico la trinca cero deportivo Zitacuaro cero una pausa y volvemos y volvemos Gracias.